El reino de los cielos Buenos días. Hoy Jesús nos ha propuesto una parábola. Se asemeja el reino de los cielos a un hombre dueño de la casa. Bueno, hay muchos, ¿eh? Que salió de buena mañana a contratar trabajadores para su viña. En Barcelona había un lugar, a Boreano, creo que se haga esto, en la plaza de Burkina Bona, donde los que querían contratar a alguien iban allí, y había mucha gente, iban a escoger a ver los trabajadores para... Aquí se trata de una viña. Y ha convenido con sus trabajadores un euro, que es la paga de una jornada, un jornado. Esto de buena mañana. A la hora nona, que ya estamos por la tarde, ¿no? A la tercia, a la sexta, a la nona, siempre encuentra gente parada. Y los va llamando a la viña. Hasta la última hora, a la undécima. Y una vez ya han terminado el trabajo, le dice al capataz, págales el jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Y les da un euro. Bueno, perdón. Les da un denario. Un euro sería muy poco. Claro, los primeros dicen, uy, qué bien. Si a los últimos les ha dado un denario, a nosotros les va a pagar mucho más. Y no. A todos les va dando un denario. Un denario. Tal como había convenido. Y claro, empezaron a protestar. Les dice el señor, no hemos convenido así. Contigo he convenido con un denario, ¿no? Toma lo que es tuyo. Y vete. Sin embargo, quiero dar al último eso mismo, lo mismo que le doy a ti. No me es posible hacer lo que quiero con mis cosas. Yo creo que no tiene, no se puede objetar sobre esto. O va a ser malo tu ojo porque yo soy bueno. Y aquí vienen dos finales muy interesantes. Que sirven de conclusión de la parábola y también de todo lo que ha estado explicando que no lo hemos relatado hoy. Primero dice, así, de esta manera, los últimos, por esto he empezado por los últimos, serán primeros. Y los primeros últimos, o sea, todos están en el mismo nivel. Las horas no cuentan. Y añade, porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. esta última afirmación no la encontraréis en vuestra Biblia particular. En el Códice de Beza está muy claro y está avalado, ¿eh? Pero no han considerado que lo habían tomado de otro sitio y le han puesto una pie, quiere decir, paralelo, armonización, yo que sé, excusas de mal pagador. los textos están muy muy trabajados, siempre en aras del poder de las grandes iglesias del Mediterráneo, son las que en la transmisión de los textos han ido influenciando y han quitado allí y han colocado allá. y sí, lo damos muy bueno y tan bueno. Tenemos ediciones críticas preciosas, de miles y millones de ejemplares que todos los biblistas del mundo tienen actualmente esta misma edición y la dan por la que es más cercana a la original. Se ve que no han colacionado los textos. Se han comprado la edición crítica y se han tragado. Tenemos que ser un poco más críticos, ¿eh? Yo todavía no sé cómo fue que yo llegué al Códice de Beza un día cuando no sabía de escrituras arriba un poco porque era un patrólogo y me enamoré de este Códice y todavía no sé por qué me enamoré y ahora sabéis que los enamoramientos no son racionales y con el tiempo sobre todo a partir de que nos conocimos con Jenny y Richard Merdinger y trabajamos juntos durante años y todavía estamos trabajando juntos y ahora se han se han unido otros también en este mismo trabajo. A partir de ahora sí que vamos como este Códice es una joya está un poco lleno de faltas más que faltas son correcciones que por cierto no han pasado limpio menos mal si hubiesen hecho una copia nueva de las correcciones que presenta este Códice que se pueden leer tendríamos un texto muy parecido al Vaticano al Sinaitico y a los grandes manuscritos por suerte no se ha hecho y aunque esté en un estado deteriorado actualmente ya no lo dejan ver a nadie ni tocar ahora te lo puedes bajar a internet o sea que es muy fácil incluso nos han dado la posibilidad de poderlo ver a través de o sea que puedes leer la fotografía y ves las correcciones desde dentro algunas veces lo hago cuando son temas muy interesantes nos han dado un texto que se acerca al original mucho más que los otros y la prueba es muy sencilla en todo el arco mediterráneo se han ido haciendo versiones traducciones del griego al latín al siríaco al copto al siropalestinense a todas las lenguas posibles el ejemplar del cual han partido se puede comprobar generalmente coincido con el que se ve que ocurrió muy sencillo tenemos una explicación muy sencilla unos misioneros del Asia menor actualmente de Turquía fueron a evangelizar a un lugar donde nadie había ido unos parientes suyos habían ido a misionar en el sur de las Galias y habían creado una primera comunidad en Marsella ellos van más lejos van al interior de las Galias donde no ha habido nadie todavía ha ido tan lejos a León y Viena y que que llevan consigo los cuatro evangelios los hechos y algunos otros sobre todo cartas lo que sea se dan cuenta de que tienen que hacer una traducción en latín porque la gente no entiende el griego y hacen un código bilingüe el Beza es un códice un manuscrito bilingüe y se habrán hecho tres cuatro copias no más creo de este códice pero los copistas son muy muy primilados o sea que son muy atentos lo que pasa que han pasado correctores y correctores y correctores y han ido dejando cada uno ha dejado lo suyo por suerte no se ha hecho una copia están ahí os podéis vosotros no lo podréis yo tengo facilidad para leer estas correcciones y más ahora con los medios que tenemos en nuestras manos este códice nos acerca no digo original no existe ningún original de los evangelios pero nos acerca mucho más que los grandes códices de las grandes iglesias el códice cineítico el códice alejandrino el códice vaticano en el fondo los manuscritos que encargó el emperador costantino a Eusebio y a Cesar 50 copias de la Biblia para la capital del imperio vaya influxo no habrán tenido estas 50 copias nadie habla pero esto es verdad adiós todas lo en las 2 tan